¿Qué tal? Esto es Agrotecnología. Un grupo de investigadores del Instituto Politécnico Nacional descubrió que los extractos del chile pimiento y el guajillo, dos especies muy comunes en México, son excelentes inhibidores de bacterias patógenas que deterioran los productos cárnicos y provocan enfermedades estomacales. Resulta que los compuestos de estos productos pueden aplicarse como salsa en alimentos para prevenir el desarrollo microbiano de comida contaminada. Sin embargo, es necesario controlar la concentración de los compuestos bioactivos para asegurar su eficacia. La actividad antimicrobiana del chile guajillo mostró ser más efectiva que la del pimiento durante estudios en vivo, pues logró inhibir mejor la presencia de bacterias patógenas que los pimientos. Esto debido a su mayor concentración de ácidos fenólicos, cafeico, ferúlico, pecumárico y su precursor, el ácido cinámico, fueron los que dieron mejores resultados. Cada uno de los extractos presenta actividad antibacteriana, siendo el más efectivo el ácido cafeico, que se encuentra también en las ciruelas, manzanas, duraznos, zarzamoras y el café. El ácido pecumárico se encuentra en cítricos y piña y se halla también en naranjas, maíz y moras. Con este desarrollo se busca prevenir el crecimiento de bacterias en alimentos con el uso de antimicrobianos naturales, ya que tienen la ventaja de generar etiquetas nutrimentales verdes y además de ser seguras, no tienen restricciones para ser adicionadas a los alimentos. Este desarrollo ya se encuentra en revisión para alcanzar su patente, que sin duda será de gran interés para el sector cárnico principalmente. Científicos de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco fabricaron un secador de materiales granulares y de polvos, el cual puede secar hasta 300 kilos de polvo muy refinado en una hora. Este desarrollo será de gran utilidad en las empresas del sector primario, ya que puede ser utilizado para cualquier tipo de polvos como sulfatos, nitratos, ácidos orgánicos o cristales. Materiales granulares como el azúcar o sal de mar no necesita un recuperador de polvos secos y funciona con poca energía. El secador consiste en un contenedor de acero inoxidable con un mecanismo rotatorio que genera calor y funciona con gas LP, natural o cualquier otro tipo de combustible, alcanzando una temperatura de más de 40 grados y seca de muy alta velocidad, con lo que se evita la pérdida de los polvos. A diferencia de los polvos químicos que se someten a secado y son contaminantes, este desarrollo no genera contaminación ni pérdidas de materiales. El movimiento giratorio a alta velocidad del secador separa las acumulaciones formadas sin superar los 40 grados, lo que evita el riesgo de explosión en la industria química, agroalimentaria, farmacéutica, cosmética, artesanal y de construcción, entre otras, donde hay polvos termolábiles que pueden alterarse por la acción del calor. Y esto es todo por hoy en Agrotecnología, yo soy Salvador Leal, lo espero la próxima.